Si ella cae en mi, bailando a mis perros más negros, espanto Mi amor es de llenar de más, puede vivir dentro de mi Ella me da la vida, la vida, si está junto a mi Si está junto a mi De su palo contra un pibuero, ven atrás de mazos, pibuero Cada una conquista, la protagonista, es ella también Vivo por ella, dándome siempre la salida Porque la música es así, fiel y sincera de mi vida Vivo por ella, ganada, noches de amor y libertad Si hubiese otra vida, la vivo hoy Por ella también Por ella también Por ella también Yo vivo por ella Yo vivo por ella Yo vivo por ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video